Este helicóptero que utilizaban la Guardia Nacional en el Estado de Zulia para reprimir a los manifestantes de forma justa, reclamando sus derechos. Y el día de ayer, vean ustedes lo que pasó, el mismo helicóptero terminó cayendo. Murieron todos sus tripulantes, tripulantes que antes habían reprimido a los venezolanos. Acción y reacción. Y que cada uno de ellos se vea en el espejo, porque a cada uno le va llegando su momento. La justicia tarda, pero va a llegar.